Nora Alicia Ortiz Salinas, mejor conocida como Nora Salinas, ha sido parte de muchas producciones, logrando ganarse el corazón de los televidentes. Por lo que les generó preocupación a sus seguidores por compartir una fotografía desde el hospital. Hace horas, la protagonista de La Tempestad publicó una historia, a través de su cuenta de Instagram, en la que aparece en la cama de un nosocomio, portando ropa del lugar, nada de maquillaje y una máscara de oxígeno. La actriz utilizó un filtro para alegrar el triste momento, que dice, I want for Christmas is you barra todo lo que quiero. Para Navidad eres tú. Asimismo, escribió que deseaba poder estar en su casa antes del 25 de diciembre. Pues seguramente quiere disfrutar con su familia en estas fechas. La famosa también compartió una postal en la que apareció con su pequeña, quien con mucho cariño cuidó a su madre durante el fuerte episodio. A través de la red social, Nora también explicó que se encontraba internada en el hospital por problemas respiratorios, y les agradeció a sus fans por tanto amor y solidaridad. De acuerdo con quien, Salinas contrajo el virus H1N1, coloquialmente conocida como, gripe porcina. Si es diagnosticada a tiempo, esta enfermedad no es peligrosa, pero si no se atiende, puede llegar a ser mortal. Además, es sumamente contagiosa, y solo puede ser detectada con pruebas de laboratorio, por lo que es importante que un médico siga de cerca el proceso de curación. Nora es originaria de Monterrey, Nuevo León, pero vivió toda su infancia en Reynosa. Ahí, la famosa se hizo merecedora del premio Miss Tamaulipas y descubrió su amor por los reflectores y cámaras. A pesar de que la actriz destacó mucho en las pantallas mexicanas, ganando protagónicos y convirtiéndose en una de las famosas más queridas, ella se ha enfocado en su labor como madre de sus dos pequeños, Scarlett y José Miguel. Sin embargo, a Salinas le gusta compartir sus proyectos, metas, consejos y vida diaria con sus fans, y lo hace a través de Instagram, en donde cuenta con más de 534.000 seguidores. Los cibernautas también aman ver las publicaciones de la hermosa mexicana, por lo que suelen dejarle muchos comentarios.